Se que dejaste de amarme, con esto me vas a matar. A través de las redes sociales, o por qué no, vía telefónica. Bienvenidos una vez más. Claro. Bienvenidos todos, porque creo que está en frontera, creo que está en Reynosa, Tamaulipas. Sony, por ahí, que le mandamos un abrazo, que también tuvo... Sí, cuatro nada más. Bueno, y conductores, bueno, muchísimos. Bueno, yo aclaro, tengo 27 y primero como espectadora, primero ver el programa desde mi casa, ya con mi familia, con mi mamá, con mi abuelita. Y ahora ser parte de esta familia es muy gratificante. De estos 26, yo llevo 5 y me ha dado muchas satisfacciones, tanto con ustedes, con las personas, que somos un gran equipo porque nosotros nos ven, pero somos un gran equipo que gracias a ellos llega hasta sus casas, pero va a ser un programa hoy especialísimo, ¿verdad? Claro, súper especial. Y la verdad es que realmente somos una familia. También tiene algo importante que decirnos. Adelante, Mario, y continuamos con el programa. Hay una novela nueva, ¿cuál, Mario? Hoy es Marcela, nuestra enfermera de cabecera. ¿Se va o no se va a cuidarlo sin que se ponga celosa Irina? ¿Cómo estás, Marcela? Te mando un beso. Besos. Sí, cómo no. ¿Cómo? No, para que le venga a cuidar. Ya tienes una enfermedad. Oye, que ya se me están poniendo sus gozas. Bueno, está bien, que me cuide a mí. No es cierto, Marcela, vente, que aquí somos bien compartidos. Así como Mario y que pide a los enfermeros, pues él también va a tener su sufrir la segunda. La segunda enfermera también. Gracias por todas sus felicitaciones a través de las redes sociales. Y estoy más que contentada. Gracias. Hoy es un día especial tener que lucir guapísima. Y también usted que se mantiene en contacto con nosotros. Ya estamos en www, ¿verdad? Puedo decir. Ya estamos nuevamente en www.televisaedalgolfo.tv. Para todos aquellos que nos estaban diciendo, ¿qué onda? Yo los quiero ver ahí. No se preocupen. Ahí también nos pueden seguir ya toda la programación de Televisa del Golfo. Gracias por sus felicitaciones. 26 años. Gracias a ustedes. Solamente ustedes, porque seguimos en la preferencia del público. Es que seguimos, que Pasarela sigue siendo, pues, todo, todo lo que tiene para ti de 12 a 2. Gracias por acompañarnos en estos 26 años. Y quien también hay que acompañar, pues, es a nuestros hermanos damnificados, hermanos afectados por estos últimos sismos, por todo lo que ha afectado a nuestro país. Yo sé que tú ya donaste, yo ya doné, pero no ha sido suficiente. Y te invito a que vayas a Chedragui. Ve lo siguiente, por favor. Ahí estamos viendo cómo puedes ser parte todavía de esta ayuda. Y el día de hoy ya tenemos varios invitados, algunos colaboradores. Parte importante de este programa ya están llegando. Bienvenidos todos. Recuerden, a partir de la una y media ya vamos a empezar con todo este programa especial del 26 aniversario. Y obviamente, como nos engalanó el día de ayer, Marta Casabón, el día de hoy no podía faltar en este aniversario porque tenemos que seguir escuchando su voz. Y déjeme decirle que vamos del otro lado del estudio con la siguiente canción, que es Ya Estaba Escrito. Vamos con ella. Oye, ¿sabrá Mónica Rodríguez qué pasará en la novela? ¿Sabrá lo que va a pasar? ¿Y cómo va a empezar el lunes? ¿La nueva? ¿Qué tal es Valle? ¿La nueva? Exactamente. ¿Sabes cuál estás viendo? Es cierto, quiero aprovechar para levantarme un gol. Hay un talento de Televisa Regional que hace tiempo estuvimos también nosotros como Pasarela conviviendo con ellos. No sé si se acuerdan de algunos programas que hicimos en la playa y que Gente Regia venía para acá. Ah, sí, es cierto. Bueno, venía Gente Regia y estábamos tanto Pasarela como Gente Regia transmitiendo desde un hotel en la playa. Él era parte de Gente Regia y después decidió irse, unirse a las filas del CEA, pero como ya no es un veinteañero y está un poquito más grande, hace otro plan que es como de dos años, es Ramsés. Ah, es de un año, es de un año completito, sí. Bueno, total, Ramsés ya va, este es su primer proyecto ya como tal a nivel nacional y ya le anda haciendo la actuación en lugar de la conducción. A ver qué tal. ¡Oye, qué chido! En la que estuvo interactivo hace rato, estuvo platicando. ¿Cómo se llama, Mario? Mario, ¿cuál es la novela? ¿Cómo se llama la novela? ¿Cómo se llama, compadre? Que estuviste con Juan Soler. Me declaro culpable. Me declaro culpable. Como dato informativo, también está bueno eso, que va a estar ahí Ramsés, ¿verdad? Sí, sí, es nuestro compañero Televisa Monterrey y bueno, él también va a estar ahí disputándose el amor de alguien. Ah, sí. Ahora sí, vamos a ver qué nos dice de la novela de nuestra vida, Mónica Rodríguez. ¡Ándale! ¡Ah, esto es! Muchas gracias, Mónica. Falta la segunda parte, vamos a corte y volvemos. Sígame contando. Oye, a ver, entonces... Somos como usted, que hay días en los que la pila no cargó y andamos un poco apachurrados y sabemos que nuestro compromiso ante las cámaras siempre es sonreír y dar lo mejor de nosotros. Pues bien, ese momento en el que nos encontramos con el público que ve el programa normalmente, que te dice gracias por esa receta, gracias por esos cadmines para el alma, gracias por la recomendación, gracias por el chiste que hiciste con Marco, con Mario, con Marcela. Y entonces esto te llena y te nutre definitivamente porque todos somos uno. Una vez más, gracias a la gente que está en los hospitales, a la gente que está privada de su libertad, por sus mensajes, por esas ganas que le pone a la vida todos los días y que la comparte con nosotros por las redes sociales o a través de Arpañamos a cualquier lado. Y hoy con las redes sociales nos metemos hasta el baño. Es un verdadero privilegio. Muchas gracias, como siempre. Estamos felices todos, ¿no? Y estamos felices porque, bueno, también mucha gente que estuvo aquí en Televisa del Golfo nos ha mandado una llamada, nos ha mandado un mensaje. Muchas felicidades, muchachos. Siempre recuerdan este espacio como un espacio divertido, un espacio donde se aprende mucho. Los camarógrafos nuevos, por ejemplo, los que llegaron aquí, aprendieron. Ellos han modificado mucho la manera de hacer televisión. Yo creo que es el éxito de este programa el poderse adaptar a las diferentes generaciones porque, como le decía, le gusta mi abuelita, le gusta mi mamá, le gusta mi sobrino, le gusta a todo el mundo, le gusta Pasarela. Y también es una gran familia porque somos, obviamente, quien está con usted todos los días, pero son camarógrafos, son personas ahí arriba encontradas de estudio, también personas que a veces grabamos y luego ya salen las diferentes cápsulas. Gracias a todo el público que nos da esas palabras, que nosotros estamos temprano, a lo mejor en el centro de Tampico y también, también vamos, tenemos ese compromiso de que estos 26 años, si le han gustado, prepárense porque todavía queda mucho más de Pasarela. ¿Y qué les parece? Ahora vamos todos juntos a disfrutar de una cápsula que se preparó, como siempre, con mucho cariño, de cómo se realiza el programa de Pasarela y, como decía Marco Ochoa y Marisa, que conozcamos a la gente que usted no ve normalmente y que ahí va a aparecer. ¿Vamos? Como ya lo hemos estado platicando, es un programa 100% familiar y el agradecimiento desde nuestro corazón para todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y lo mejor está por venir, no se le olvide. Definitivamente, definitivamente. A ver, de nuestros compañeros, ¿qué pasó? ¿Qué pasó por allá? Dice, quiero que Marcela Ochoa me mande un beso, ahí le va el cumpleañero coreano. ¿Cómo se llama el coreano? Coreano, así nomás. Así, ah, bueno, pues, besos coreano, disfrútalo muchísimo con tu familia y apenas va arrancando el fin de semana, imagínate, aniversario de Pasarela y tu cumpleaños, va a estar bueno este fin de semana, ¿no? Nuestro psicólogo de cabecera, que venga. ¡Claro, Gabriel! ¡Gracias!